Nado campeón, aquí les voy a contar El día 5 de diciembre del año 99 Como a las 3 de la tarde, el Charito y la Cuatralba Querían refrendar sus marcas de ser dos de los mejores La favorita de todos parece ser la Cuatralba Decía Humberto Moncada, la suerte no ha sido echada Mi Charito es de los pocos que se mueren en la raya Salieron desenfrenados, la carrera comenzaba El Charito iba adelante, la Cuatralba tres quedaba Aunque muchos no creían, un campeón se coronaba El Charito ha demostrado, porque es campeón de campeones Hoy se ha ganado el respeto de muchos conocedores Orgullo de los Moncada, para servirle señor Ya me voy a retirar, mis puertas no me ha encantado El Charito está en Anahua, por si alguien quiere retarlo Pero en un seco le estoy El Arredo a Monterrey, hay pistas por donde quiera En Victoria y en Sabinas, y también en Piedras Negras En Ciudad Mier y Reynosa, nomás las del Chucho truenan En Ciudad Mier y Reynosa, nomás las del Chucho truenan Un sali y Fruit de dipastros Acá estoy ¿Quién está?